Muy gracias Presidente, saludo al señor Ministro y a nuestros comandantes de las distintas fuerzas. Es un comentario que no se lleva más de un minuto, señor Ministro y al Profesor de la Presidencia del General Mejía. La ley de reclutamiento, creo que fue un avance grandísimo en el desarrollo institucional de las fuerzas militares y hubo un punto en particular que me arregló la situación a muchos ciudadanos, lo hemos hablado con la senadora Tania, que fue la amnistía para los revisos. Es impresionante cómo uno va a las ciudades, los canales de comunicación, los ciudadanos buscan acercar, utilizar esa amnistía para revisos. Entonces es para que le peguen una revisada. Yo damos una carta conjuntamente con la senadora Tania, pidiendo al Ministro General Mejía, darle una revisión porque sentimos que en algunos casos, que no son pocos, que los tenemos documentados, primero no se les ha reconocido la calidad de revisos a las personas que evidentemente tienen esa calidad de revisos. Entonces al no reconocerse no pueden hacer uso de la amnistía. Y en otros casos, cuando muchos ciudadanos se han acercado, ha habido problemas en los sistemas de información. Pues son temas de sistemas y entonces no pueden resolver inmediatamente esa situación. En la revisada, ahí enviamos una comunicación. Que incluso comiencen a evaluar si esas observaciones que nosotros tenemos, tienen razón, la posibilidad de prorrogar algunos meses. Tenemos que presentar el proyecto y ese solo artículo lo presentamos con ustedes para realmente resolverle esa situación a muchísimos colombianos que necesitan que le resuelvan. Porque de verdad, ese punto, toda la ley, a mí me parece que fue un avance muy interesante y de verdad yo valoro la presentación de lo que ustedes hicieron. Y ese punto le ha servido a muchos ciudadanos. Entonces, si ha habido algunas dificultades, solucionémoslas. Y si evidentemente las dificultades han sido del tamaño que nosotros planteamos, pensemos en seis veces más o algo así para que el ciudadano pueda realmente arreglar su problema. Era eso, aprovechando su presencia.